Vamos a grabar aquí. Que nadie lo cuida. Los muchachos se van a ir. Que Dios lo cuide. No, 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 no. Pa' atrás, pa' atrás. que salgan de vehículos salgan, salgan todos bien como podes como podes 2 Y no se salen, entonces, no se salen de ahí. Y 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 no se salen de ahí.